...asuntos. Así que me toca a mí negociar contigo. Esto es solo un pequeño adelanto. En cuanto me traigas a Analia, recibirás el doble. Cuente con eso, señor Montana. Muy pronto tendrá a su mujer de regreso. Eso sí, tuerto. Yo sé que tú eres un tipo rudo y que te divierte tu trabajo. Pero te lo advierto. No quiero que le pongas una sola mano encima a Analia. No quiero que le toques uno solo de sus cabellos. La quiero hermosa, como es. ¿Ok? No se preocupe por eso. Yo cumpliré sus órdenes al pie de la letra. Voy a cuidarle a su hembra como si fuera un tesoro. Muy bien. Y te tengo otro encarguito. Quiero saber quién es el tipo que la está protegiendo. ¿Por qué la escondió de mí? ¿Por qué? Alguien me quiere fuera del negocio y presiento que los tiros van por ese lado. ¿Quiere que le traiga a ese también? Al hombre que le robó la mujer. No, 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 no. A ese solo quiero conocerlo. Después te lo regalo para que lo cortes en pedacitos y disfrutes cómo se desangra. ¿Está bien? Pero eso sí, tuerto. Quiero a Analia como para ayer. Es decir, ya. Así que no hay tiempo que perder. Vamos, muchacho. Que la quiero inmediatamente aquí. ¿Está claro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!